La avenida ¿Ya viste? Ya se atrapó todo con morones Pase, pase, pase ¿Está en la avenida? Si Se me hace que si Se comió ya la avenida Se comió ya la avenida Si, ya lo vi Vamos a ver a qué lado Ahí voy, espérame Gente, vamos a ver por ese tantito Vamos a ver por ese tantito Vamos a ver ¿Cómo está? Impresionante Huele como a... No sé ¿A qué tiempo? Palizada Mira cuáles son ¿Muy al centro? No ¿Muy al centro puede aguantar? Está igual Ahí es por donde nos subimos a dar la vuelta Ahí es por donde nos subimos a dar la vuelta No No No